En ti la patria espera, gloria a buscar, con intenso ardor, guía a la cruz, enlice tu grande, dando a su paz, magnífico esplendor, salve divino, foco de amor, salva, salva Colombia, escucha su gran amor, salva, salva Colombia, sagrado corazón, salve divino, foco de amor, salva, salva Colombia, escucha su gran amor, salva, salva Colombia, sagrado corazón. Cristo Jesús, altar de donde se ofrece, todo el amor que el mundo quiere a Dios, paz, 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 que el amor, nos une en esta vida, para formar un solo corazón, salve divino, foco de amor, salva, salva Colombia, escucha su gran amor, salva, salva Colombia, sagrado corazón, salve divino, foco de amor, salva, salva Colombia, escucha su gran amor, salva, salva Colombia, escucha su gran amor, salva, salva Colombia.